Así iniciamos la tercera tanda. Bienvenidos a este video donde vamos a estar trabajando las preguntas desde el 21 al 30 de lo que es el modelo de prueba para la Universidad Metropolitana, la PDU, publicada para el 2022. Vamos entonces con este ejercicio. Observen por favor que acá nos están preguntando algo importantísimo. Como siempre, la pregunta es lo más importante, la clave. ¿Cuál de las opciones corresponde a una vista lateral de dicho sólido? ¿Cuáles corresponden a una vista lateral de dicho sólido? ¿Cómo así vista lateral? Tú tienes en un sólido vistas laterales. En ese caso es verde desde la derecha, la puedes ver desde la izquierda. Si la ves desde arriba es una vista superior, si la ves desde abajo es una vista inferior, si la ves de frente vista frontal, vista posterior. Y en el fondo es como que si tú estuvieses encendiendo una linterna. Mira, te lo voy a poner así. Imagínate que yo acá tenga la mano y dependiendo de cómo yo coloque la mano, yo le coloco una linterna y la vista lateral es como la sombra que puedo proyectar yo allá en la pared. La vista de arriba, la sombra que proyecta desde arriba. Entonces la vista al final es como la sombra que tú puedes llegar a tener. Entonces con ese concepto, mira lo siguiente. Vamos a pintar acá. Vamos a jugar con estos tres. Mira que por ser vista lateral nos importa el costado. Y mira que tendríamos tres horizontales y dos que pareciera como una C viendo hacia abajo. Mira que la opción B tiene eso y la opción D también tiene eso. De hecho, la opción A pareciera ser como que la vista frontal y sin embargo tiene un error. ¿Sabes por qué? Por esto, mira. Yo te podría decir que la vista frontal tiene tres de este lado y tiene dos de este lado. Mira que a nosotros nos están diciendo tres de este lado y tres de este lado. Y eso no es así. Eso es un error directo en donde para nosotros simplemente esa, si fuese la pregunta, si fuese la pregunta que fuese la vista frontal, esa también tiene un error. Entonces hasta ahora mira que la B y la D cumplen. La opción C no cumple con la vista lateral nada más por no tener eso. Entonces en teoría estamos entre estas dos opciones solamente. Ahora bien, observa por favor que de ahí hacia arriba tengo estos dos, pero la sombra que me genera, este que está acá, está a un nivel más alto y tengo tres hacia arriba. Mira la opción B solo tiene dos. La opción D tiene tres. Y ¿sabes quién es este cuadrito que sobresale allí? Es porque este que estoy pintando de verde aquí arriba, atentos allá arriba, mira el que estoy pintando de verde de arriba, básicamente está en la tercera fila. Mira que está pegado como a esta línea que está sobre estas dos que habíamos pintado previamente. Por lo tanto, sobresale. Y ahí estaría la vista lateral y mira que básicamente tendríamos esta de acá. Ahora bien, esa que estamos coloreando legalmente, muchachos, legalmente esa que estamos acá coloreando como opción D, ¿ok? Esa que estamos coloreando como opción D, pareciera ser una vista de un costado. Mira, de hecho, si yo lo volteo horizontalmente, esta que estoy moviendo es básicamente la vista que yo acabo de pintar ahorita. Pero esa sería, esta que tengo aquí a la mano, es viendo desde esta perspectiva. La opción D es la misma sombra si ves desde la otra perspectiva que es desde el otro costado lateral. Entonces es como un espejo en el reflejo lateral de la imagen. Por eso la opción D sería en ese caso la respuesta correcta. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Bueno, ya estamos listos con este ejercicio. Vamos con el siguiente porque aquí vamos con toda. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo sin conocimiento. En este ejercicio nos están preguntando, ¿entre cuáles de ellos se ubica su promedio? ¿Cómo así? Si cuatro números enteros son equidistantes entre sí, ¿entre cuáles ellos se ubican su promedio? ¿Qué significan números equidistantes? Que la distancia entre ellos es igual. X de igualdad distante significa de distancia. Es decir que si yo, por ejemplo, coloco, saca la cuenta para que tú veas. Coloca el 2, el 6, el 10 y el 14. Estamos colocando números equidistantes. ¿Cuál es el problema? Y empecé con el 2 para que sea más sencillo. 12, 6, 10 y 14. Mira que la distancia entre ellos, entre todos, es 4. Y tú podrás hacer la cuenta con números puntualitos para que te des cuenta. ¿Entre cuáles de ellos se encuentra el promedio? Recuerda, si quieres, observa el video de promedio que te voy a dejar por acá, la etiqueta, para que vayas directamente a ver y repasar qué significa un promedio. El promedio es un equilibrio. Como son números equidistantes, el promedio se va a encontrar acá en el medio del segundo y el tercer número. De hecho, saca la cuenta. ¿Cómo se calcula el promedio? No es sumar todo eso y dividir entre 4, porque son 4 valores. Bueno, suma. 6 más 14 es 20. Más 10 son 30. Y 2 son 32. 32 dividido 4, mira que nos daría el promedio justo acá, que sería 8. Entonces, mira que el promedio, utilizando esto, nos está dando 8. Y básicamente está entre el segundo y el tercer número. Si sabes de qué es equidistante, si sabes qué significa el promedio, ya de 1 a nivel conceptual, el promedio está entre el segundo y el tercero. Y con esto respondemos esta pregunta. Pero claro. Vamos al siguiente entonces. Activos con esta pregunta. Tiene una característica fundamental en la operación matemática que debes hacer. Y puede decirse que mezcla los productos notables tradicionales. Vamos a utilizar acá operaciones con raíces. Vamos a utilizar productos notables, que serían el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia y también la diferencia de los cuadrados. ¿Quieres repasar esto? Bueno, ingresa acá a estos videos para que repases la parte conceptual y veas cómo lo vamos a aplicar acá. Recuerda que esto es para aplicarlo en los ejercicios. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a la raíz cuadrada de eso? A ti no te están pidiendo aquí que resuelvas esto. ¿Ok? A ti no te dicen, mira, resuelva la siguiente expresión. No. Te están pidiendo que les calcules la raíz cuadrada a todo eso para que se vea más feo todavía. Pero si tú tienes en cuenta que estás buscando la raíz cuadrada de esa expresión, tú te puedes enfocar por ahora a calcular cuánto es esta expresión y al resultado le sacas la raíz cuadrada. ¿Por qué te digo eso? Porque normalmente tú podrías colocar aquí la raíz cuadrada y como todo eso está elevado al cuadrado, tú dices, bueno, ese cuadrado me cancela la raíz. Y si te cancelara la raíz, te estás quedando con esta expresión y entonces ya no tienes el cuadrado, no tienes raíces. ¿Y cómo resuelves esto? Recuerda que la resta de raíces no se puede realizar porque no es lo mismo agrupar todo en una sola raíz para sacar las cuentas. Cuidado. Te dejo aquí el video de radicación para que, por favor, estés atento a eso. Entonces, como no puedes hacer esas operaciones, tocaría resolver cuánto es todo esto y luego al resultado le sacamos la raíz cuadrada activos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a utilizar el producto notable de, si yo tengo dos números que se están restando y esto está elevado al cuadrado, se le llama el cuadrado una diferencia. Pilas que esto no es A al cuadrado menos B al cuadrado. Si tú consideras que esto es así, entonces epsilonacademy.com es para ti, para que reforcemos la parte de matemáticas. Ya sabes. Ok. Aquí estamos disponibles para ti. Cuidado que eso no es igual. Esto es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En los videos te explico por qué. Entonces, mira, por favor, que esta expresión es A y esta expresión es B. Sustituimos y ya. Vamos a sustituir juntos, ¿ok? Entonces, mira. Es el primer término elevado al cuadrado menos dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término. Acá, vamos a colocarlo por aquí, elevado al cuadrado. Vamos a sustituir. Bueno, resulta que este que está acá, que es el primer término, va aquí y va aquí. El segundo término, que es este que está acá, va aquí multiplicando y va aquí también, que se eleva al cuadrado. Simplemente sustituí quienes A y quienes B. Ahora vamos a sacar la cuenta. Atención, por favor. En este que tenemos acá, efectivamente este cuadrado nos puede volar la raíz. Porque sacar la raíz cuadrada para luego elevar al cuadrado, quedas con la misma. Y en este caso también. ¿Qué queda entonces? Este producto notable, dejémoslo aquí, dejémoslo aquí en stand-by, que es uno de los que estamos utilizando, por si acaso, para que te quede ahí a la mano. Ahora, ¿cómo queda el asunto? Atención, este término sería, básicamente, tres más raíz de cinco. Menos dos veces, ¿quién? Bien, pilas, que aquí hay un producto, como hay un producto de raíces con el mismo índice, en la multiplicación, como lo viste en los videos conceptuales, si no lo manejas, sí lo puedes llevar a una sola raíz. Entonces, acá nosotros vamos a escribir una sola raíz, donde se va a multiplicar el tres más raíz de cinco, por el tres menos raíz de cinco. Este ejercicio, la verdad, sí tiene operaciones elementales matemáticas, y tocaría sacar cuentas con radicación, y es parte fundamental de todo este análisis. Ahora, de este lado, se cancela la raíz, y mira que quedaría tres menos raíz de cinco. Algo que quiero que tengas en cuenta, es que en el caso de que tú estés presentando el examen, al llegar a este tipo de ejercicios, tú sabes que te va a consumir tiempo. Lo dejas al final, administra tu tiempo, administra tus recursos. Entonces, ya cuando estás enfocado en esto, mira cómo va a quedar. Al final, este dos que está aquí, me estoy quitando un momentito, este dos que está acá, está multiplicando a todo este resultado. Es decir, que tú puedes a este tres sumarle este tres, y a este raíz de cinco positivo, con este raíz de cinco negativo, se fueron. Conclusión. Observa cómo lo voy a escribir ahora. Este tres de acá, con este tres de acá, es un seis. Pling. Raíz de cinco positivo con raíz de cinco negativo, sayonara. Y que quedó, menos dos por todo esto. Entonces, sería seis, y esto que está aquí, lo voy a copiar idéntico, y lo voy a colocar aquí abajo. Así. ¿Qué tenemos dentro de la raíz? Cuidado. Tres más raíz de cinco, por tres menos raíz de cinco. Muchachos, eso es otro producto notable, conocido como la suma por la diferencia. Ese producto notable, tú lo tienes que manejar también. En el caso de que tú tengas, atención, voy a bajar aquí un poquitito. Ahorita vuelvo a subir. En el caso de que tú tengas un número sumándose con otro, multiplicándose por el mismo número, restándose con otro. Esto es la diferencia de los cuadrados de dos números. Producto notable que te invito a que veas aquí arriba los videos para que lo repases. Quiere decir que si A es tres, y esto es tres más raíz de cinco, y aquí sería tres menos raíz de cinco. Pues simplemente aquí tú agarras el tres, lo elevas al cuadrado, y el raíz de cinco también lo elevas al cuadrado. ¿Cuánto es tres al cuadrado, muchachos? Nueve. Menos el raíz de cinco al cuadrado, que es cinco, porque se está cancelando el dos con la raíz. ¿Y cuánto es nueve menos cinco? Cuatro. Así de sencillo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú tienes dentro de la raíz simplemente es un bello, precioso, espectacular y hermoso número cuatro. Entonces te lo dejo ahí para que paralices el video y lo repases. Vengo para acá otra vez. Ya viste entonces que esto es lo mismo que seis veces menos dos por el número seis menos dos por el resultado que tienes ahí de todo eso, que es un cuatro. Raíz cuadrada de cuatro, ¿cuánto es? No vengas tú, raíz cuadrada de cuatro es dos, che. Entonces tienes acá seis menos, ¿seis menos quién? Dos por raíz de cuatro, que sería dos por dos, que es cuatro. ¿Cuánto es seis menos cuatro, panita? Seis menos cuatro es dos. Cuidado que acá ya esto y dos que está aquí es el resultado de todo esto que está acá. Menos mal que no lo pusieron en las opciones. Menos mal que no están las opciones. O sea, todo lo que a ti te están pidiendo, todo lo que está allí es un dos. Pero a ti no te están pidiendo el resultado de esto que estoy resaltando nuevamente. O sea, no es, mira, ¿cuánto vale eso que está allá? No, es la raíz cuadrada del resultado de esto. ¿Qué significa eso? Ok, que como todo eso nos dio un bello dos y nos están pidiendo la raíz cuadrada de todo eso, el resultado sería entonces raíz de dos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque al final, atención por favor, al final si tú, mira lo que estamos haciendo acá. Voy a escribirlo aquí. Si tú estás diciendo que todo esto es un dos y nos están preguntando la raíz cuadrada de todo eso, pues entonces esto sería raíz cuadrada del dos. Por eso esta de aquí sería la respuesta. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Espero que haya quedado muy claro. Recuerda ir directamente a la pregunta. Aquí tenemos un ejercicio interesante que nos dice, siguiendo el mismo patrón, ¿cuál de las siguientes será la sexta? Escucha, sexta identidad. Ay, 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 sexta identidad. Cuidado porque aquí está la conchita de mango. Las conchas de mango no las colocamos nosotros mismos. Eso no lo coloca la universidad en lo absoluto. Esta que estoy moviendo acá es la primera identidad, ¿verdad? Después viene esta que está acá, que sería para nosotros la segunda identidad. ¿De acuerdo? Esta es la segunda identidad. Después viene la tercera identidad, que es esta que está aquí. Tú tienes que darte cuenta que ahí hay un patrón que se está repitiendo. Hay algo que está sucediendo. Y mira que nos están dando cuatro identidades. No te están pidiendo la quinta. Te están pidiendo la sexta. Entonces, atención a esto. Mira que tienes uno, después uno y siete, después uno y siete y trece. Después tienes uno, siete, trece y diecinueve. Hay algo importante que tienes que darte cuenta allí. Mira que uno para llegar al siete son seis. Del siete para llegar al trece son seis. Del trece para llegar al diecinueve son seis. Es decir, que el número que se está sumando por identidad va subiendo de seis en seis. Entonces, aquí en este caso, la quinta identidad, tú podrías decir que es uno más siete más trece más diecinueve más seis, que es veinticinueve. Pero cuidado que eso es para la quinta. Si quieres la sexta igualdad, básicamente es esto mismo que está aquí. Pero ¿qué le tienes que agregar? Más seis, ¿verdad que sí? Más treinta y uno. Es decir, que la sexta igualdad es la que va aquí, que debe tener un treinta y uno. Y hay una sola opción que tiene un treinta y uno, tigre. ¿Para qué tú te vas a poner suma todo esto? No, 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 no. ¿Lo quieres comprobar? Hazlo. Uno más siete más trece más diecinueve más diecinueve más diecinueve más diecinueve. Hazlo. No pasa nada. Eso te va a dar noventa y seis. Cumple completito. Pero la opción A es la respuesta correcta. ¿Cuál es el error fundamental acá? El error fundamental es empezar a decir que la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque mira, uno más siete. Mira, yo te recomiendo que sumes así. Siete y trece es veinte. Uno y diecinueve son otros veinte. Llevas cuarenta más veinticinco son sesenta y cinco. Es solo sugerencias. ¿Quieres aprender a hacer esas operaciones sin calculadora rápido? Escríbenos acá en la descripción de nuestro video. Tenemos nuestra página web y nuestro número de WhatsApp. para ofrecerte nuestros cursos en vivo y directo de matemática y razonamiento verbal para que te puedas preparar con nosotros y también ingreses a la universidad con la mejor preparación posible. Que salgas bien nivelado. Mira que la opción C es la conchita mango. Pero a ti no te están pidiendo la quinta igualdad. Te están pidiendo la sexta igualdad y por eso esto tiene que dar noventa y seis. Ahí está la respuesta correcta. ¿Quedó claro? Entonces, te diste cuenta del patrón que se repite. Te diste cuenta de lo que está sucediendo. Como te piden la sexta igualdad, no caigas en la tentación porque la gente llega y siente la brisa de la rosa de Guadalupe. Mira, es sesenta y cinco y termina en veinticinco. Esa fue y yukipap. ¿Por qué? Porque al final te están preguntando en la sexta igualdad y no en la quinta. Pilas con eso. Siguiente ejercicio. Muy bien, muchachos. Esta pregunta tiene como, al final es análisis de la imagen, razonamiento abstracto, es una analogía con figuras. ¿Ok? Entonces, ya te dan una condición inicial. Esta de arriba es un hecho y está una conexión directa. Y te están pidiendo cuál de las cuatro alternativas complementa entonces la que falta acá. Entonces, tú analizas la que a ti te dan. Mira, tienes solo una barra gris. Esta se mantiene una barra gris. La cantidad de circulitos son iguales. La cantidad tiene cinco de este lado, cinco de este lado. Aquí cuando tienes uno solo, aquí ahora el opuesto es el que se llena y el otro también. Mira que de uno ahora es dos. ¿Qué pasaría si tú tienes, en este caso, dos rellenos? Aquí tendrías que rellenar el doble. ¿Sí viste? ¿Por qué? Porque es proporcional. Entonces, a nosotros ahora por tener dos rellenos, deberíamos conseguir una figura que tenga dos de estas acá. ¿Ok? Estas dos de acá. Y todas las tienen. Pero de las cinco, tienen que estar rellenas cuantas. Primero, se descarta la A y se descarta la B porque no podemos tenerla del mismo lado. Y ahora mira la C y la D. ¿Qué pasa con la C y la D? De esas dos, no puede ser la misma cantidad. Entonces, por lógica, tiene que ser nuestra opción D. Básicamente es análisis de la imagen y mira cómo aquí está nuestra analogía. Tiene que cumplir el patrón que nos da en lo que es un hecho. Y ya con base en él, analizándolo a él, concluyes el siguiente. Así de simple es este tipo de ejercicio. Vamos para el que sigue. Muy bien. Este tipo de ejercicio te vas a acordar de mí que es de ese ejercicio que normalmente le llamamos ejercicio aprieta nalguish. ¿Por qué? Porque tú lo ves y dices, Dios mío, santísimo, todo ese texto, toda esa tabla. Vea la pregunta, por favor. En relación al mes de enero, ¿qué servicio presentó porcentualmente el mayor gasto? Pana, solamente te vas a enfocar en enero. Y el que tiene mayor gasto a nivel porcentual es el que tiene mayor consumo igual. Ok. De toda la tabla, mira que ni siquiera hemos leído arriba. Los gastos por consumo mensual de luz, agua, teléfono y gas en un apartamento durante el primer semestre del año están detallados en la siguiente tabla. Todo ese tiempo que invertiste allí no sirve para nada. Entonces tú vas a la pregunta y la pregunta te dice, mira pana, ¿sabes qué? Busca en la tabla enero y dime a mí quién tiene mayor gasto porcentual. Dime quién. No lo tienes que calcular. Simplemente dime quién. Ok, ven acá, me voy a mi tablita, me concentro en el medio de enero, solamente en enero. Y observa, luz 100, agua 50, teléfono 150, gas 12. En total es 312. No te piden que calcules el porcentaje. ¿Qué servicio presentó porcentualmente el mayor gasto? Pues el que gastó más. Y básicamente ahí el que gastó más de una vez es teléfono. Mira que solo es interpretar una información representada en tabla. Y ya con eso tú puedes establecer la conclusión. De hecho, what if, ¿qué pasaría si? Si nos hubiesen preguntado, mira, ¿cuál es el que al final representa mayor gasto porcentual durante los seis meses? Bueno, te concentras en esta tabla. Y sigue siendo teléfono que es el que tiene mayor gasto con respecto a los demás. Este tiene mayor gasto porcentual. Y listo. Ahí con eso, la respuesta de este 26 sería teléfono. ¿Quedó claro? Siguiente. Recuerda, por favor, que independientemente del enunciado ve a la pregunta. ¿Qué medida de tendencia central le puede ser útil en esta situación? Medida de tendencia central sería media, mediana y moda. La media es promedio. Mediana es el valor que está en la mitad del conjunto de datos. Y la moda es lo que más se repite. Entonces, aquí la pregunta es lo siguiente. Si el promedio es sumar datos y dividir entre la cantidad, es cuantificable. La moda es lo que más se está repitiendo. Por eso es la moda de ropa y la moda, el trending de las redes sociales, todo esto. Entonces, en una zapatería se venden nuevos modelos escolares que han tenido una alta demanda durante el último mes. El gerente requiere reponer la mercancía vendida y ha llevado un registro de todas las tallas que se vendieron. Para realizar los pedidos, ¿cuál es la media tendencia central que le puede ser útil en esta situación? Entonces, allí tienes que tener cuidado. La mediana, lo que es la mediana y la media son cuantificables. Promedio de nota, promedio de cualquier cosa que son de datos numéricos, cuantificables. Entonces, son modelos escolares que han tenido una alta demanda. Entonces, los modelos pueden ser el modelo tal, el modelo tal, el modelo tal. Entonces, tú vas a sacar un promedio de los modelos. Tú puedes sacar el promedio de las tallas, de los zapatos que se venden. Tú puedes sacar un promedio del precio de venta, pero del modelo como tal, no. Entonces, la media, que es el promedio, ese no te funciona porque es cuantificable. En el caso de la mediana, también es organizar los datos de menor a mayor y te quedas con el del centro. Tú vas a organizar modelos de zapatos de menor a mayor. ¿Cómo así? ¿De menor a mayor qué? No, no te da. Y ahí se tumba cualquiera de las anteriores. La moda es lo que más se repite. Si el gerente requiere reponer mercancía vendida, pues el gerente dice lo siguiente. Mira, se me vendieron, se vendieron más en los de este modelo. Por favor, envíame unos 70 pares de zapatos de ese modelo. Porque es el que más se vende, porque es la moda. Yo te puedo preguntar, mira, ¿cuál fue el modelo que más se vendió tal? Bueno, vamos a reponer ese. La moda, el que más se repite, la tendencia, el trending. Entonces acá, la moda es la medida de tendencia central que le es útil en esta situación. Espero que haya quedado clara. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Este tipo de ejercicio te lo juro que es el típico que asusta a todo el mundo. Ya, cuando hay letras y raíces, la gente corre. Pero cálmate. Cálmate porque lo que importa aquí es, ¿qué te están preguntando? ¿Qué te están preguntando? ¿Quién es esta cosa? Bueno, resulta que ahí tú tienes raíz de 2 menos raíz de 3 y mira todas las opciones que te dan. Entonces dice, ah, para algo me están dando lo que está arriba. En el caso de que yo tenga raíz de un número menos raíz de otro número, tengo que hacer esto. Pues en el fondo es meter los valores y sacar la cuenta. Eso es todo lo que usted tiene que hacer, chamba. Bueno, pues donde está la A, ponga el valor que ustedes le están diciendo que tiene que ubicar. ¿Ok? Vamos a sacar la cuenta aquí con nuestra A bella y preciosa. ¿Cuánto vale A? A vale 2. Entonces colocamos el 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 acá y 2 acá. Recuerda que esto está aquí elevado al cuadrado por el enunciado. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale B? B vale 3. ¿Por qué vale 3? Pana, porque es el 3 que está aquí en la pregunta. Entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la B? ¿Dónde está la B para nosotros? Pin. Borramos esto, borramos esto, borramos esto. Y escribimos el valioso y pechocho número 3. 3 y 3. Y al final lo que te toca es sacar la cuenta. Y ya. Vamos a sacar la cuenta rápido y después te digo algo que con las raíces tú puedes concluir. Rápido. Mira, 2 al cuadrado 4 menos 3, 1. Lo que está dentro de esta raíz es un 1. Y mira que aquí también 2 al cuadrado 4 menos 3, 1. O sea, tú puedes quitar literal esto de acá y esto de acá y colocas un 1. Te pregunto yo, panita, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 1? La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces dentro de esto, ya sacando la cuenta, todo esto que está aquí es simplemente raíz de 1. ¿De acuerdo? Si mira, raíz de 1 es 1 y raíz de 1 es 1. De este lado, 2 más 1. Ahí en el numerador, 2 más 1 entre 2. Pana, eso no sería agarrar acá y escribir solamente un 3. Mira, esto no es un 3 raíz de 3 medios. Y el otro, 2 menos 1. Pues 2 menos 1 es 1. Y si 2 menos 1 es 1, quedaría un medio. Cuidado con las raíces cuando se restan. Si tú, aquí, observa por favor. Si tú aquí, viene y dice, no, que eso es la raíz de 3 medios menos 1 medio. Quiero que sepas que el detalle está en que no comprendes cómo es. ¿Cómo son las operaciones con las raíces cuando hay unas restas? Y no pasa nada, es cuestión de repasarlo. Aquí en Epsilon Academy estamos disponibles para ti, para que repases eso. Y te invito a que veas los videos conceptuales que te deje acá. Las raíces no se pueden agrupar cuando hay una resta. Y mira que la opción C es la que cumple. Raíz de 3 medios menos raíz de 1 medio. Y ya. Ahora, desde el arranque del ejercicio, Tigre, cuando tú te das cuenta que lo que tienes que hacer es evaluar los números en las expresiones que tienes, tú te percatas que hay una diferencia, hay una resta de dos raíces. Y eso te tiene que quedar como una resta de dos raíces hasta el final. O sea, es imposible que con una resta de dos raíces me quede una sola raíz con una suma. Es imposible que me quede una suma de dos raíces cuando aquí hay una resta desde el principio. Porque no me puede dar un resultado una raíz algo negativo. Se fue. No es posible unir esas dos raíces en una sola. Por eso la D la habíamos anulado. Y mira que nada más por lógica es el principio. Tú sabes qué es la C. Espero que esto haya quedado muy claro. Es meter valores, sacar la cuenta. Activos con sacar las operaciones matemáticas. Y con esto estamos listos. Quedó claro. Nos vamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Tenemos otro ejercicio de analogías de figuras. Hay una que te establece qué es lo que está pasando. Y tú lo que tienes que hacer es completar, por así decirlo, con las opciones quién va acá de estas cuatro alternativas. Tú lo que tienes que hacer es concentrarte con lo que es un hecho. Las dos que te están relacionando. O sea, de esta vas a hacerle algún proceso. La vas a girar, la vas a mover. Vas a hacer algo y vas a convertirla en esta de acá. Y el mismo proceso se la vas a hacer a esta para convertirla en la que falta. La pregunta de los 100 millones es qué fue lo que se le hizo a esta que está acá para convertirla en esta. Ese es el análisis que tienes que hacer. Tú puedes decir lo siguiente. No es que se giró así. Se hizo un giro de 180 grados horizontalmente. O sea, un giro con respecto a su mismo eje de esta manera. Si eso fuese así, no tiene sentido esto, mira. O sea, si la giras así, se mantiene la parte de arriba en negro y mira que aquí tiene la parte de arriba en blanco. De hecho, todos se están intercambiando. Mira que este de aquí tienes negro arriba y blanco abajo. Y aquí tienes al revés, blanco arriba y negro abajo. En todos pasa lo mismo. Entonces no es ese giro. Mira qué pasa si lo giras así ahora. Gíralo así, por favor, 180 grados para que tú veas. Te queda esa misma figura. ¿Ok? Observa, por favor. Vamos a hacer aquí algo rapidito. Me va a quedar acá. Voy a borrar esto. Y detalla lo que voy a hacer. Si yo a esta figura la giro de esa manera, como te estoy mostrando ahorita. ¿Ok? Si la giro de esa manera, atención, por favor. Vamos a hacerlo acá para ti en vivo y directo. ¡Ping! Observa. Girándola así, mira quién quedó. ¡Wow! Entonces el giro se hizo en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto, panitas? Que al triángulo también se le hace el giro en este sentido. Y si yo giro 180 grados al triángulo, si estaba apuntando hacia arriba, tiene que quedar apuntando hacia abajo. Por eso las opciones A y C se descartan porque tiene que quedar apuntando hacia abajo. ¿Y qué pasa si giramos? Ya por ahí descartamos dos opciones. Si giramos también ese triángulo hacia abajo, como lo hicimos ahorita a esa otra figura, mira, este que está acá lo vamos a girar. Si hacemos el giro, tú tienes que visualizar como que si a la hoja la estuvieses volteando completa. Y mira cómo nos quedaría. Es como, imagínate esto. Vamos a hacer algo así. Imagínate que estás agarrando y colocando un espejo aquí. Imagínate que esto es un espejo y lo que está abajo es el reflejo. ¿Me explico? Ya con eso cuaja totalmente todo. Y mira que lo que nos quedó en ese caso fue, ¿cuál de las opciones? Mira. La opción B cumple. La opción D no cumple. Mira por lo que es las líneas diagonales, los cuadrados no cumple y por eso la respuesta correcta tiene que ser la B. Entonces, lo que complementa realmente acá en este ejercicio, mira que fue esta figura y es porque se hizo un giro de 180 grados en ese sentido. Por eso la respuesta correcta es la B. Espero que eso haya quedado muy, muy, muy claro. Nos vemos en un siguiente ejercicio último por esta tanda. Muy bien, mi gente. Activos acá que la pregunta, como siempre, es lo más importante. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿A cuántos metros subió el agua por efectos de la inundación? ¿A cuántos metros subió el agua? O sea, ¿hasta qué punto llegó a subir el agua por efectos de la inundación? ¿Qué pasó? Un poste tiene un quinto de su longitud bajo tierra. Y al producirse una inundación, se cubre de agua un cuarto de su longitud total. Si el poste mide 20 metros, ok. Vamos a suponer, panitas, que esto es el piso. Vamos a colocar el piso acá. Esto es el suelo. Esto es el suelo. Aquí lo tengo. Y esto que está acá es la parte subterránea. Dame un segundito que aquí esto se me movió. Ahí está, listo. Aquí lo tengo, no pasa nada. Entonces, aquí tengo el suelo y esto es la parte subterránea. Vale, ahí está. El poste mide 20 metros de longitud. Y está enterrada la quinta parte. Es decir, que si el poste mide 20 metros, yo no puedo tener ahí los 20 metros. Se entierra la quinta parte de la longitud. Es decir, que si todo esto, vamos a pintar un poste así de maderita. Está enterrada la quinta parte. Si el total es 20 metros, totales. Por así, T de totales 20 metros. Lo que está bajo tierra es la quinta parte. La quinta parte es dividir entre 5, tigre. 20 entre 5 es 4. Quiere decir que lo que está dentro, dentro, por así decirlo, de la tierra son 4 metros. ¿Esto para qué sirve? Que lo que se va a estar inundando tiene una distancia de 16 metros. Lo que se está inundando, atención, por favor, mira cómo está haciendo el dibujo. Tiene, por así decirlo, una distancia de 16 metros. Es lo que se está inundando. Entonces, en este caso, tú dices, bueno, ok. El total es 20 metros. La quinta parte está enterrada. Por lo tanto, son 4 metros bajo tierra. Al producirse una inundación, se cubre de agua un cuarto de su longitud total. No puede ser de 20 metros porque tú no estás inundando lo que está enterrado bajo tierra, por así decirlo. Porque si no suesen 4 metros más lo que se inunda. No, el agua sube, el agua llegaría, atención a esto, el agua llegaría hasta cierto punto. Queda inundado. Perfecto, sonidos acuáticos. Eso queda inundado. La pregunta es, atención, la pregunta es, ¿a cuántos metros subió el agua? O sea, ¿esta distancia cuánto es? Y es una distancia de los 16 que tiene el poste. Entonces, mira, la inundación cubre de agua un cuarto de la longitud. Ok. Si es un cuarto de la longitud, es lo que queda sobre la superficie terrestre. Entonces, es un cuarto de 16 metros y por eso son otros 4 metros lo que está subiendo de agua y lo que está inundando el poste. ¿Cuántos metros subió el agua por efectos de la inundación? Subió entonces 4 metros. Eso espero que haya quedado muy claro. No podrías decir que es 5 la respuesta. No, porque 20 entre 4 es 5. Entonces, yo te digo a ti, el poste estaba aquí arriba y quedaron los 20 metros hacia afuera. ¿Eso es lo que dice el ejercicio? No, ¿verdad? Eso no es lo que dice el ejercicio. No, mira, los 20 metros están hacia afuera. Entonces, se está enterrando el excedente. No, no, no. O sea, el poste realmente, el poste acá, mira que yo puedo hacer la figura así. Observo, el poste realmente lo que tiene acá es que lo enterraron 4 metros hacia abajo. Y lo que sobresale son esos 16 metros. Espero que haya quedado muy claro y te haya gustado este ejercicio con este. Entonces, aquí engranamos el análisis lógico, el análisis matemático. Quiero que tengas presente en todo momento que EpsilonAcademy.com está disponible para ti. Tenemos membresías universitarias para nivelar los conocimientos que tienes de bachillerato para el momento que vas a ingresar a la universidad. También tenemos membresía universitaria donde tú vas a poder estar cubriendo el contenido de cálculo, el contenido de álgebra, todo lo que estés viendo en la parte ya de la universidad donde tú requieras un refuerzo porque somos tu mejor aliado. Somos ese respaldo que te va a generar esa confianza, esa tranquilidad. Y vamos juntos a hacer que tus evaluaciones crezcan a la máxima potencia. EpsilonAcademy es mucho más que una clase. Aquí lo que aprendes no lo olvidas. Te invito a que cheques nuestra página web. Te invito a que cheques también nuestro número de WhatsApp. Y conozcas mucho más sobre nuestros servicios. Chao. Muy bien muchachos, empezamos con la parte de matemática. Señor, ¿quién le dijo usted que podía usar la calculadora? Aguárdela, por favor. Yo sin entender, ¿por qué para ingresar a cualquier universidad de cualquier país, sin importar qué carrera yo vaya a estudiar, me van a evaluar matemáticas? Puedes creer que más del 70% de las personas que no logran ingresar a la universidad se debe a su bajo rendimiento en el área de matemáticas. Es su talón de Aquiles. Esto se debe a que no poseen estrategias, una metodología eficiente y el conocimiento que tienen solo se basa en fórmulas y no de cómo aplicarlo. Tú puedes estar fuera de esas estadísticas porque Epsilon Academy lanza su nuevo servicio Epsilon Plus con membresías exclusivas con el contenido de matemáticas y el conocimiento lógico que requieres para ingresar a la universidad. Prepárate con nosotros e ingresa a la universidad de tus sueños. Epsilon Plus es más que una clase. Ingresa a epsilonacademy.com y registra. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.